Los videojuegos sirven para divertirse, pero también tienen otras aplicaciones, entre ellas puede ser la de la rehabilitación. Sobre esto vamos a hablar con Víctor Bello, que es fisioterapeuta de Hermanas Hospitalarias en Caldes de Malabella, en Girona. Muy buenas. Correcto, hola, buenas tardes. ¿En qué consiste el póster que ha sido premiado en el Tecnosocial 2024? Básicamente en colocar un sensor en alguna parte que se valora específica de un usuario, de un paciente. En mi caso es de personas con una discapacidad intelectual y colocamos el sensor, si queremos movilizar un miembro superior, sería un brazo o una mano. E interactivamente tiene que ver con lo que se está proyectando en un televisor, en una tablet o en una pared, en un proyector. Intentamos con un videojuego controlando la velocidad y las dificultades del videojuego para que ese miembro, si es el brazo, se mueva de una manera o de otra. Y sobre todo son para usuarios que cuando tenemos dificultad en que tengan un compromiso con el tratamiento, es un elemento motivacional para el usuario. En el ámbito de la intervención social se suele decir que jugando se puede educar, se puede enseñar, jugando también se puede curar. Evidentemente que sí, más ahora con las nuevas tecnologías que van apareciendo. Es una herramienta que tenemos que explotar al máximo y sobre todo tenemos que conseguir que esté al alcance de todos. ¿Habéis cuantificado los resultados? ¿Tenéis datos? Generalmente el resultado del tratamiento es equiparable a una terapia convencional. Lo que sí, el componente motivacional, aquí está el punto diferencial. Muchísimas gracias. Pues a vosotros.